Llegó el día. Desde hoy, UPA está en Instagram para entregarte tu dosis diaria de energía. Conéctate con UPA para disfrutar un entretenido break. Conéctate con UPA para seguir la diversión refrescándote con un delicioso. Conéctate con UPA cuando termine el carrete para compartir el mejor bajón. Síguenos en arroba UPA Tiendas. Somos tu dosis diaria de energía.